A ver si le sobra algún ferry y alguna por ellos para ir a buscar a la buena gente que se está ahogando en el Mediterráneo. A ver si deja de detener a gente frente a sus hijos, simplemente por sus ideas. Cataluña, simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. ¡Viva Castilla Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Gora! ¡Euscalerías Catuta! ¡Viva Galicia Ceibe! ¡Visca los países catalanes! Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Catalá, señor ministro de Justicia, me sabe fatal, pero yo no le voy a hacer una pregunta masaje. No soy de Ciudadanos. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene el gobierno previsto hacer algo para evitar más detenciones? De cargos políticos catalanes. Muchas gracias. Para la respuesta tiene la palabra el señor ministro de Justicia. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Rufián, mire, yo creo que en España las detenciones no se practican por razón del oficio o profesión de nadie. Las detenciones las ordenan los jueces respecto de personas que están implicados en hipotéticos comisiones de delitos. Por lo tanto, como creemos en el Estado de Hecho y en la separación de poderes, el gobierno no tiene nada que hacer, sino simplemente facilitar el trabajo de la justicia y respetar la independencia judicial. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Catalá, señor ministro de Justicia, le soy sincero. El Grupo de Esquerra Republicana hoy no va a replicar a un ministro reprobado por la buena gente de este Congreso. Solamente le voy a pedir dos cosas. La primera, a ver si le sobra algún ferry y alguna por ellos para ir a buscar a la buena gente que se está ahogando en el Mediterráneo. Y la segunda, a ver si deja de detener a gente frente a sus hijos, simplemente por sus ideas. Yo hoy me dirijo a los demócratas que nos puedan estar viendo, a la buena gente que nos pueda estar viendo. Cataluña simplemente, ni más ni menos, quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años. Dos. También lo hacemos por España. También lo hacemos por el resto de naciones sin Estado de ese país de países llamado España. Nosotros decimos sin ningún tipo de problema. ¡Viva Castilla Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Gora! ¡Euscalerías Catutá! ¡Viva Galicia Ceibe! ¡Visca els països catalans! Y tres. Silencio, señorías. Silencio. Y tres. El referéndum de autodeterminación del próximo domingo. Un momento, señor Rufián. Un momento. Le ruego silencio, señorías. No se pongan nerviosos. Continúe, señor Rufián. El referéndum de autodeterminación del próximo domingo no pide independentistas. Ir a votar ese día no te hace independentista. Por este orden te hace demócrata, te hace valiente y te hace antifascista. Y a los hechos me remito. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidente, señoría. Silencio, señorías. Señor Rufián, yo pensaba que usted, que en ocasiones incluso abandona sus responsabilidades en esta Cámara para estar en Cataluña, tenía algo más de información de lo que está pasando de verdad. Y que usted iba a venir aquí hoy a hablar, por ejemplo, a defender a los alcaldes y a los concejales que están siendo objeto de coacciones allí en Cataluña. Que a lo mejor iba a venir usted a hablar de esas personas a las que le están pintando las fachadas de sus casas o de sus comercios. Que usted iba a venir a hablar y a defender los derechos y la independencia de los jueces y los fiscales frente a aquellos que se manifiestan y les quieren hacer escraches para condicionarles y coaccionarles. Eso es lo que está pasando en Cataluña en estos días, señoría. Coacciones, amenazas, violaciones de las libertades de los ciudadanos. Y usted, sin embargo, parece que eso no le preocupa, no le preocupa tanto. Mire, parece que usted está contra los jueces, contra los docentes, contra los alcaldes, contra los funcionarios, contra los policías, por supuesto, a los que se puede acosar y se les puede impedir que hagan su trabajo. Y usted parece que todo eso no le importa, no le preocupa a lo más mínimo. Mire, señoría, yo creo que de la mentira no se construye nada. No hay detenciones políticas. Hay detenciones decretadas por la justicia para personas que están siendo investigadas por la comisión de delitos. Porque, fíjese, la malversación, la prevaricación, la desobediencia, pues es un delito nuestro Código Penal. Y si a usted no le parece bien, proponga que se cambie el Código Penal. Y es una mentira decir que votar es la manifestación de la democracia. No, señoría, votar en el marco de la ley y con respeto a las normas que todos nos hemos dado. Es votar por sí mismo no es democrático. Muchos regímenes fascistas han votado muchas veces y no por eso eran más demócratas. Nosotros estamos seguros de que lo que vamos a conseguir entre todos es que Cataluña siga estando en España, siga siendo una pieza importantísima, siga habiendo libertades, democracia y, sobre todo, garantías y seguridad de los derechos. Estaría muy bien, señorías, si todos trabajásemos por eso. Muchas gracias. Gracias, señor Luis. Donald Trump, que creo que es un señor que no goza de muy buena fama entre los demócratas españoles. Es un señor que está en contra de los gays y lesbianas, en contra de los inmigrantes, en contra de los ciudadanos norteamericanos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos siendo muy jovencitos y que les quieren echar. Es un señor que es un peligro para la paz mundial y yo no sé si el presidente Rajoy, digamos, que construye una buena imagen de España yendo como primer dirigente europeo que se arrodilla y apoya 100% a un peligro para el mundo y para Estados Unidos como Donald Trump. Desde luego, si su estrategia para ganar apoyos en su táctica represiva contra Cataluña es hacerse una foto con Trump, pues no veo con mucho tino al presidente del gobierno. Pero es que han sido los independentistas, en este caso, quienes han interpretado que el gobierno de Donald Trump les apoya en sus reivindicaciones. Bueno, yo va a lograr ya las interpretaciones que hace alguien de la foto que se hace el presidente del gobierno. Si usted me pide que valore el viaje del señor presidente del gobierno a Estados Unidos, yo lo hago. Si me pide que valore la interpretación que hacen otros del viaje del presidente del gobierno, pues pregúntesela a ellos. Es que la Secretaría de Estado dijo que entendía que algunas personas quisieran votar y eso es lo que han interpretado. Ah, no lo sé. Fíjese que nuestra posición es muy clara. Pensamos que en Cataluña debe haber un referéndum legal y pactado que creo que es lo más sensato. Es lo que piensa, además, más del 80% de la población en Cataluña. Y lo decía esta mañana. Creo que la principal preocupación del señor Rajoy es que nadie pueda depositar una papeleta en una urna en Cataluña el domingo. Creo que los demócratas deberíamos estar preocupados porque la imagen del domingo en Cataluña no sean cañones de agua, ni balas de gomas, ni situaciones que pueden hacer muchísimo daño a España y muchísimo daño a Cataluña. Y yo quiero pedir al gobierno que reflexione y que entienda que la sensatez puede ser una mejor consejera que el estilo a por ellos. El estilo a por ellos puede servir para que la derecha española cometa un error de proporciones históricas el domingo en Cataluña. Y eso puede hacer mucho daño a España y mucho daño a Cataluña. Gracias. Chico, esto es un consejo. No te metas en política. Y no es broma. Y por eso creo que es muy importante cuando hemos lanzado el mensaje de, pese a que nos hayan atacado, joder, no tiramos la toalla. Porque entonces, ¿qué hace la gente? Y fijaos, a veces la gente cree que nosotros somos los valientes. Es mentira. Ser de Podemos en un jodido pueblo es muy complicado. En un país como España, con redes clientelares, donde si tú de repente no eres del PSOE, del PP, te sacan del plan de apoyo, te señalan, no te compran en la tienda. Eso sí que es ser un héroe o una heroína. Y por tanto, yo lo he dicho a todo el mundo, si nosotros estamos aquí aguantando es porque allá afuera hay anónimos, gente que están siendo héroes y heroínas por algo que es lo que construye una democracia. Es gente que no tiene miedo. Y por tanto, mi apoyo y mi saludo es a esa gente que no tiene miedo. Y nosotros somos simples reflejos de ese coraje que está demostrando esa gente. ¿Te has quedado a gusto? Le voy a poner un atril aquí. Es que hay gente que le joden la vida. Por no ser del PSOE, del PP, o en Cataluña de Convergencia o del PNV, es que les joden la vida. Esa gente que de repente tiene una lectura honesta con su familia y dice, es que tengo que apoyar esto. Y después les joden la vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Mira, hay una cosa muy hermosa que yo cuento mucho a mis alumnos y es que... Mussolini encarceló al secretario, no era el secretario general, era el portavoz de la democracia cristiana, ni encarceló a Gramsci, que era el secretario general del Partido Comunista. Y a los dos, después de encarcelarlos, cuando la dictadura de Mussolini... ¿Estamos con las cervezas? Sí. Ha sido Gramsci y ya la gente... Y entonces les ofrecía a los dos firmar una carta renunciando a sus ideales. El demócrata cristiano firmó y el comunista no firmó. ¿Por qué? Joder, porque el demócrata cristiano, sus acólitos le iban a decir, bien hecho. En cambio, los comunistas estaban en la calle pegándose de tiros con los fascistas. Entonces, el secretario general tenía un círculo... Que se hace prácticamente lo mismo. Más o menos, sí. Entonces, el círculo de reconocimiento decía, ¿qué vas a hacer? Y, por tanto, tenía la obligación de plantar de alguna manera cara. Y, por tanto, permanecer en la cárcel era una manera de decir a la gente, vuestra pelea también es mi pelea, es nuestra pelea, es mi pelea. Entonces, yo creo que en el caso nuestro no hemos estado contando mucho. He tenido como 14 juicios. Como 14. Como Granados. Más o menos. Y sin tener altillo. No le veo quejarse tanto a él. ¿Sabéis cuál era la diferencia entre Granados y yo? ¿Cuál? Que yo siempre he comprado los muebles de IKEA sin montar. Cuando los montas, los compras sin montar, no aparece el milloncejo ese arriba. Oye, tú eres uno de esos que intimida a la prensa. ¿Cómo? Tú amenazas a los periodistas. ¿Cómo dicen que ocurre? ¿O les das porras? Es que pasó una cosa muy curiosa. Al día siguiente del comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el que se decía que Podemos intimidaba a la prensa, este señor apareció con una bolsa de porras para regalársela a los periodistas. Y chocolate. Y chocolate. Digo, ¿habrá algo más populista que decir, chicos, pelillos a la mano, unas porras? Se las comieron todas. Ah, claro. Hombre, amigo mío. Mirad, ahí es acojonante. ¿El qué? El Ministerio de Defensa invariablemente hace viajes y te dice, eres de la razón 20, eres de la ABC 20, eres del pantuflismo 20. Es decir, que los viajes del Ministerio de Defensa siempre escogen a los periodistas que van y los que no van. Hace poco Susana Díaz hizo un desayuno e invitó a unos periodistas y a otros no. Público o eldiario.es invariablemente no son invitados. Pero de repente, por lo que sea. Gracias. ¿Le estás doblando? ¿Le estás doblando el cuerno pequeño? Cuando tú quieras hacer eso, me miras y ya le hago yo. Me encanta. Me encanta esto que pensáis de si eso merece un aplauso, por supuesto. Sí, yo creo que, vamos, los 10 euros ya están más que rentabilizados, desde luego. Perdona. Entonces, los medios son empresas de medios de comunicación. El país, por ejemplo, que nos va dando elecciones de democracia, está el 9% cataríes. Gente muy sana. Gente muy sana y todo muy bien. De toda la vida de Dios. De toda la vida de Alá. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que luego tienes que mirar en los bajos de la moto. ¿No? No, no, tira, tira. Tira, chico. Lo has hecho tú. Pero estaba en el guión que me has escrito. Esto es para Inda, ¿verdad? Mi amigo. Eduardo. Está todo hecho. Entonces, el 8% los cataríes. Creo que no sé si el 11 o el 12, el HSBC, el de la lista Falchán y demás. Esos son los dueños del país. Y van dándonos lecciones, el grupo Prisa, sea una tipa que yo creo que es honesta, ¿no? Como Pepa Bueno. Dándonos lecciones de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Entonces, de repente, podemos hacer un off the record. Un off the record es una reunión sin micrófonos y sin grabar y que tú no puedes citar. ¿No? Invitas a quien te da la gana. Ah, pero si no invitas al país, al grupo Prisa, ellos dicen, si somos los jefes. Claro. O sea, ¿no me has invitado a tu cumpleaños? Tú no sabes quién soy yo. ¿No? Entonces, como si fuera esto, un pijama party. El otro día dije que invitar al pantuflo a un off the record es como invitar a Don Juan a un pijama party. Pero, un segundo, ¿qué es un pijama party? Porque eso no es como quedar como cuando eres crío. Quiero que te quedas, te pones en pijama y te vas con la almohada. ¿Habéis estado alguno en un pijama party? Eso no es quedar para dormir con los amigos en casa de algún amigo. A mí esta explicación me ha sonado un poco a eufemismo también. ¿Por qué hay asuntos en los pijamas party? Es la primera vez en mi vida que escucho esa expresión. En Murcia no hay. Yo he visto mucho más mundo que Murcia, ¿sabes? Yo sé que tú eres historiador del arte. ¿Queréis que os digas la verdad de lo que pasa? Tú eres historiador del arte. Gracias, Carlos. Es que lo soy. ¿Queréis que os diga la verdad? Y no hay nada más parecido al... ¡Un segundo, por el amor de Dios! Y no hay nada más parecido al cirílico que los emoticones. Ah, el cirílico. Ah, el cirílico. Vamos a sacar al cirílico. Os voy a decir una cosa para que os sintáis mal. Yo quiero admitir. Se ha terminado el tiempo de la entrevista. ¿Ya? No hemos hablado de nada. Así que...